¿Qué medidas de seguridad físicas hay en el sitio? Bueno, existen diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, tenemos un control de acceso a los usuarios, a las páginas que tengan virus o puedan afectar a algún equipo. También todos los equipos son instalados en lugares adecuados, es decir, lejos del polvo, donde no haya personas, también para evitar accidentes, lejos del tráfico de personas. Y eso hace que los equipos se instalen en lugares adecuados. ¿Qué medidas de mantenimiento tienen? Bueno, pues como sabrás, existe el mantenimiento preventivo y correctivo. Como mantenimiento preventivo, pues hacemos la limpieza de todos los equipos, de los componentes, CPU, ratón, etcétera, y bueno, eso para evitar el mantenimiento correctivo. Sin embargo, si es necesario, pues hacemos la reparación o instalación de hardware nuevo, si es necesario. Bueno, también es algo que siempre se hace, tenemos el respaldo de los datos en disco compacto o en DVD, pues para que no tengamos pérdida de información en caso de que se vaya la luz o falle el equipo. ¿Con qué medidas de normatividad cuenta la red LAN? Bueno, tenemos diferentes medidas, como evidentemente el usuario no debe desarmar el equipo, ni siquiera abrir o cerrar alguna parte del equipo. No se deben obstruir rejillas de ventilación tampoco, eso ya lo saben todos, y pues ya sabemos que eso causa algún daño, puede causar algún daño al equipo, y se debe mantener limpia y ordenada y tratar de no comer en esa área, también es importante. ¿De qué manera manejan la adquisición de programas? Bueno, tenemos una persona que se encarga específicamente de comprar los paquetes y las licencias de software e instalarlas, ella se encarga del manejo de todo. ¿Cuentan con licencias de software originales? ¿Cuentan con licencias de software originales? Sí, sí, todas nuestras licencias son originales, se actualizan cada año, y pues evidentemente tenemos la protección para que el usuario no reinstale el programa en equipos distintos que sean los nuestros, y se hace con mucho cuidado en ese aspecto. ¿Cuentan con respaldo de información en la nube? Ya me comentaste que sí tenían respaldo como físicamente, pero ¿en la nube existe? No, en la nube lamentablemente no tenemos todavía todo configurado, aunque yo sé que deberíamos comenzar. Sí, sí, porque justamente son pues como un respaldo adicional. Dentro de los respaldos, pues obviamente de los daños que se podrían ocasionar, pues es la pérdida de oportunidades de negocio, la reputación de la empresa, con los clientes y todo eso, entonces pues la nube es también una parte importante del respaldo de la información de la empresa. ¿Cuáles son sus políticas de registro de usuario? Pues tenemos diferentes políticas, mira, aquí tengo por ejemplo que las solicitudes deben contener, por ejemplo, los siguientes datos, el nombre completo de la persona o del usuario, la dirección que tiene, el cargo y también pues la justificación avalada del director del área. Y pues ya teniendo toda esta información, pues nosotros revisamos y lo mandamos a la parte de sistemas para que sea evaluada y revisada por el director de sistemas de informática. ¿Manejan algún tipo de bitácora? No, por ahora no manejamos una bitácora como tal. Ah, bueno, porque esto también se ve en los temas de normatividad informática. Este, pues la bitácora tiene como esta función de poder llevar escrito un registro para anotar diversas acciones y como su organización pues es cronológica, va con los temas así conforme fueron pasando, este, pues facilita la revisión de los contenidos, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, aquí tengo que un ejemplo de la bitácora sería, por ejemplo, el acceso a los buzones de correo, que eso fue lo que vimos. Este, en esto pues tiene las reglas de que el usuario no puede utilizar el servicio para enviar mensajes de correo electrónicos comerciales no solicitados. O sea, sí, no puede enviar spam. Este, y se prohíbe forjar, alterar, quitar encabezamientos de correo electrónico. Esto nos lo recalcaron bastante para tener, sobre todo, pues los datos de cómo manejar un habitáculo. Claro. ¿Existen medidas de seguridad en caso de acceso no autorizado a equipos de cómputo? No, no contamos con esas medidas de seguridad a, este, equipos de cómputo no autorizados. Ok. Porque en riesgos para las empresas, en caso de no contar con estas medidas de seguridad, pues puede ser que haya gente que acceda a datos personales y pueda hacer mal uso de ellos, como la información de los salarios. El acceso no autorizado a información corporativa, o sea, encubrir fraudes, incrementar comisiones y así. O saltar, este, determinados procesos de aprobación, como permitir órdenes de compra y hacer todo un desorden en la empresa. ¿Cuáles son las políticas de asignación de bienes informáticos de cómputo? Pues mira, los clientes pueden usar los equipos de cómputo, pero pues obviamente estos son usuarios estándar, no tienen todos los permisos, solamente el administrador, en este caso la persona de informática, es quien configura sus permisos y a veces sí se necesita que algún usuario tenga un permiso extra, pero es bastante restringido y solo en algunas ocasiones. Ok, entonces nada más los usuarios no pueden hacer ninguna modificación de los equipos? No. Como si fuera una máquina personal? Se necesite, pero casi nunca, de hecho un usuario normal no lo tiene permitido, a menos de que se tenga con una aprobación. Nada más el de sistemas. Así es, el único. Gracias. Gracias.